¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo les dije, si no estoy mal, que les iba a mostrar lo de los ataques Tandem. Bueno, no solamente la Tandem sirve para, en el momento normal, también se puede hacer ataques Tandem, como están acá. Entonces, por ejemplo, Mario hace un ataque Tandem. Entonces, tengo tres opciones, uno, dos o tres. Voy a mostrarlo primero en uno para que la comércio. Entonces, nos dan Tand, como se hace, B, y después A, ¿cierto? Ahí vemos el de Mario. ¿Cómo era? Ahora, ahí fue, espera. Ahí, paso. Ahora el de Luigi. Salto rebote se llama. Y lo vamos a hacer a este, que sería B, A y B. ¡Genial! ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, entonces, en vez de con L y R lo vamos subiendo. Entonces, si lo ponemos en tres, ya no nos explica. Sería algo como esto. Y ya, fuck, la popuseamos. Y ahí gastamos los puntos Tandem. Con Luigi. Pero, si lo hace uno así, ganamos. ¡Puta! Bueno, en fin. Y es que sabe lo hacer, y es que sabe lo hacer. Pero si usted lo hace en tres, el golpe es mucho mejor, porque pues no le explica ni nada. Y bueno, esa es la idea. Según recuerdo, pues. Según recuerdo. El problema es que los puntos Tandem se van acabando. Ay, L, por favor, eso. Entonces, la verdad, no lo aplica mucho para... Si los monstruos son difíciles, pero para esto no. Mientras le coge el Tandem, pues, al juego como tal. Cosa que por ahora no me acuerdo, así que... Dejémoslo en... ¡Puta! ¿Qué dice? Pero más bien, porque como ven, abajito, a la izquierda, wow, guay. Se ve la barra de vida de Luigi, la barra de vida de Mario. Y los puntos Tandem de cada uno. Y como ven... ¡Oh! Aquí me ha ido cambio. ¡Oh, guapa! Aquí... Por favor, desde aquí esto. Entonces, los Tandem no más que todo para los jefes... Como de mayor nivel, por decirlo de alguna manera. ¡Oh, ya, vengo! ¿Dónde va? ¡Mario, Luigi! Aquí me dan otro poder, si no estoy mal. Vais por muy buen camino. Resulta que nos había olvidado contar una cosa. Los nuevos movimientos que ya habéis aprendido sirven también como ataques. ¡Ah, fuck! Ya lo había explicado. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo funcionan los ataques durante una batalla. ¡Oh, the fuck! Porque todo tiene que ser tan cómico. De alguna manera de decirlo. A ver cómo nos explican esto, lo que yo les acabo de explicar. ¿Cómo se buscó a tocar el ataque Tandem? Primero los comandos de Mario. Ahora tiene ataque Tandem. Ok. No sé. Sí. Sí. Salto Torpedo. Se explica los listos ataques Tandem que tengan. En este momento, no más tengo un último Mario para atacar. Atacamos. ¡Quieto! Como pueden ver, está todo oscuro. Ay, ok. Vale. Esto quiere decir que van a comenzar a aparecer los botánicos. ¡Ah! Ya lo expliqué. Ya lo expliqué. Ya lo expliqué. Ah, ya lo expliqué. Ah, ya. Sí. Ya, por favor. Ya lo expliqué. Ok. ¿Quién va a explicar esto? Ah, que hiciera lo que tenía, pues. Creo. Sí que dicen basurada, ole. Ya había explicado toda esta mierda que están hablando. Ya, fuck. Ahora sí, para la pinga. No lo necesito. Ya lo había explicado. Gracias. Se vuelven molestos, sincero. Oh, fuck. Ay, no les pegue. Muere. Muere, 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 muere. Ay, mierda. Tengo que esperar. Tengo que estar acá. Ay, fuck. Ah, sí. Eso. Este Mario es un debilucho de la Popo acá, ¿no? Me parece que sigue siendo mucho mejor Mario. El Luigi. Sigue siendo mucho mejor Luigi. A pesar de que para subir de nivel se demora un poco más. Pero igual. No creo que sube de nivel Mario. Si no estoy mal. Sí. ¡Waha! Una de finalidad. Tres de ataque. ¡Wow! Dos de defensa. Velocidad. ¿Qué? Y al ataque. Yo solo le subo al ataque. Muy bien. 22 al ataque. Está fantabuloso. Y por acá. Por acá. Por acá. Pégale. Eso. Sí. Yo no utilizo los ataques standen acá. No vale la pena. Opa. Claro que algo importante que debería también Rubile con el bonus es que los ataques standen. Son importantes. Ah, no se va a usar. No salte Luigi. No salte cuando tenga que saltar. No se enve. Ahí sube Luigi. Genial. Una vida. Dos de tangente. De ataque. Como siempre al ataque. No se. Puta todo uno. El problema es que cada que se va poniendo cabalas y nos toca a uno. Entonces ya no vale la pena subir un bonus. Entonces. Bueno. No sueles a cariores. Let's go. Y hay muchos ataques standen. Pero muchos para los que no sepan. Hay un poquito de spoiler. Que no. Estos son los principios. Ni los primeros no fáciles. Porque como se se dieron cuenta. el ataque era simplemente oprimir A y B por ejemplo como abrir A, B, A y cuando hay B, A, B pero cuando hay otros que son complicaditos para los en el nivel 3 supuestamente aquí debería estar practicando attack standen y bla 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 pero no, no me gusta casi practicar aparte hay que tomar más tiempo y bueno al principio se equivoca, tengo que tomar experiencia otra vez con el juego a ver, tutu, si le llegué, gracias a ver, esto hay que hacerlo bien gracias, hay que subir las tes... bueno, vamos a bajar aquí, porque necesito las monedas recuerden que necesito las monedas por cierto, ¿cuántas monedas tenemos? ya tenemos a las monedas excelente yo creo que por acá no hay nada más... no no sé, imbécil que no necesita más de esto chun 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 ahorita sí subimos si no estoy mal, esto era para ir así que no vale la pena sí, ya, simplemente para devolverse más rápido entonces por ahora no lo ocupamos por acá que hay, por acá que hay, a ver... a ver, Luigi, quítese eso ah, nos estamos... regresando Regresando, si no estoy mal. Ah, sí, sí, sí. La puta. Ah, es que ya ya terminé. No. Vamos a devolverle las 100 monedas a estos imbéciles. ¡Niñe! ¿Tienes inteligencia de la moneda? Las conseguido. Dame las 100 monedas por lo mismo. Sácame de aquí rápido. ¿Quieres sacarte y salvarte? ¿De qué hablas? ¿Me has engañado? ¡Niñe, niñe, niñe! Puta, este mal qué. ¡Niñe, esto no es el reino champiñón! ¡Fuera de aquí, por asteros! ¡Ah, ya! Ahora sí, se viene el ataque tándem, el nivel 3. Ah, es que el ataque tándem. El numerito que aparece en la izquierda de la L. ¿Se ve que reduce? Entonces sería como algo como... Ahí, ahí. Y ahí. ¡Oh, fuck! Bueno, no importa. ¡Oh, fuck! Porque salta con el que no es, ¿no es imbécil? ¡Eso era! Bueno, igual... La diferencia no es mucha, simplemente es... ¡Ah, puta madre! Bueno, no importa. ¡Bua, difícil, eh! Por mucho camino, no le lanzo yo, no vas a servir de nada. ¡Ah, ya! Me está diciendo que a donde mire. Genial, ¿qué les ha puesto dato? A ver, no, solo no. Solo no. Y... Se vejo venir, eso. ¡Bua, baja! ¿Cómo, y qué putas es que se domina el tan... El timing de este? No me acuerdo. Simplemente es práctica, después... Ya, ya si me acabo para el tándem, ya no tengo tándem, entonces para que pegue al... Eso, hay que saber cuándo no saltar. Este me queda uno, hay que utilizarlo bien. Eso, eso, y eso. Bueno, pues. Ahora está así... Bueno, no está mal amada. A ver, ¿qué tal le sale esto? Eh... Sí, soy un imbécil. No me lo tienen que decir. Lo malo de eso es que nunca le dicen uno. ¿Cuánto? ¿Cuánta vida le queda? ¿Qué pasa? Ah, ya. Por cierto, ¿cómo se llama esta cosa rara que me está pegando? ¡Jose! Puta, no. Porque puta oprimo los botones que no dan. A ver, me lleva la pinga. No, po... ¡Baja! Eso. Así es que es. A ver, me disculpan que estoy un poco callado, pero necesito algo de concentración. Y bien, 30 puntos de experiencia. Eso está excelente. Sobre Mario. Eh, bueno, ya no me voy a seguir diciendo esto. Como pueden ver, voy a mostrarles algo de ataque aquí. Sí, está bien. ¡Tres! ¡Excelente! ¡Excelente! Y... ¡Wigi! A ver, sí, lo necesito también al máximo. Demasiados unos. No, creo que... Ah, pues bueno. Demasiados unos. Bueno, no importa. Ahora sí, perras. ¡Queros! ¡Bonser, no hacéis más charlar! ¿Otra vez ustedes? ¡Ah, no! Eh... ¡Qué putas! ¡Oh, fuck! ¡Oh, yeah! ¡Ja, ja! ¡Bonser vuela! Sí, sí, sí. ¡Muchos putas! ¡Ah, Dios mío! A ver yo dónde está ahora. Ah, aquí, acá. Sí. ¿Cómo le van a hacer esos pobres Wowsher? ¡Sube Mario! Y nos adentramos. Ah, por fin. Bueno, vamos a dejar por acá. Guarda y seguir. Reina ancestral. Cerco del reino día. Y no, raro. No sé que estamos en la misma parte. ¡Sube Mario! ¡Sube Mario! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Esta monda! ¡Monda da! Bueno, un fuerte. Nos vemos. ¡Bye!